La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas aumenten de cara al fin de semana. Se estima que las temperaturas lleguen a estar entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte de España y hasta por encima de 15 grados en el caso de la vertiente mediterránea. Estos registros serán más propios del mes de junio que de marzo y adelantan que se irán imponiendo a medida que se extienda el tiempo anticiclónico y los cielos despejados, a excepción del oeste de Galicia y puntos de la cordillera cantábrica y Pirineos. Porque esta masa de aire tropical está provocando temperaturas muy por encima de lo normal para esta época del año y se espera que vaya a seguir así al menos durante 5 días más. Por tanto, fin de semana de temperaturas prácticamente del mes de junio, casi estivales y máximas y mínimas en toda la provincia con valores, ya digo, por encima de lo normal para lo que es un mes de marzo. Los termómetros pueden marcar valores por encima de los 25 grados en la vertiente mediterránea y el Valle del Ebro y en ciudades como Murcia, Valencia o Alicante este mismo viernes. De cara al fin de semana serán más altas, con posibilidad de superar los 30 grados en la mitad sur peninsular y también en las Islas Canarias. En las últimas horas las temperaturas han alcanzado ya hasta 27 grados en Murcia y 25 grados en Girona y Zaragoza, además de registrarse rachas de viento muy fuertes en puntos de Galicia o de Asturias. Preocupante. Sí. Que tenemos que cuidar un poco más de nuestro entorno porque si no, no podemos existir. Y no podemos seguir así, no es normal que en esto, o sea que ahora en estas fechas suban tanto las temperaturas y lleguemos a 30 grados. No es muy... y hace tiempo no pasaba. Así que... Me parece fantástico, ya estábamos un poco hartos de todo este frío que estaba haciendo estos días atrás para salir a pasear y a disfrutar aprovechando la playa que la tenemos aquí al lado. Porque nos vamos a morir como chinches con estos cambios de tiempo. No vamos a morir con el tiempo como está, que está nulo y hace calor. Sí, iremos a comer, a pasear, desde luego, a aprovecharlo a tope. Pues seguramente iremos a la playa ya que estamos. Ah, claro, sí, haremos playita, sí, sí. Paseo, agua, claro que sí. Paseo, agua, claro que sí.